Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a Sabores sin Fronteras. Mi nombre es Camila Mejías y en esta ocasión vamos a entrarnos muchísimo más a la gastronomía americana. Vamos a hablar sobre su historia, sus platos típicos e incluso puede que haya cometido un error por ahí o bueno que en América se haya cometido un error o un milagro. Todo depende de como tú lo quieras ver. Así que vamos con nuestra primera sección. Empezando con una de mis secciones favoritas vamos a hablar sobre la gastronomía o bueno la historia de la gastronomía americana, la cual es una diversidad cultural increíble, diría que hasta hermosa y sabrosa más que todo, donde, bueno a diferencia de otros continentes, tiene las tradiciones culinarias más antiguas y definidas, donde se caracteriza por su carácter multicultural y su constante evolución. Los primeros pobladores, los indígenas, aportaron técnicas culinarias como la barbacoa, el uso del maíz, los frijoles, las calabazas, etc. Y luego de esto, la llegada de los colonizadores europeos, donde principalmente eran españoles, franceses e ingleses, introdujeron nuevos ingredientes y técnicas como los del trigo, las carnes rojas, las verduras, las verduras de hoja verde en especial y la elaboración de quesos y París. A raíz de que es un continente tan extenso, el mismo está dividido en tres, el cabal es América del Norte, América Central y América del Sur, y cada uno de estos tiene sus platos más emblemáticos, y esto nos lleva a nuestra siguiente sección. En América del Norte predomina muchísimo las hamburguesas, que es algo internacionalmente conocido, no sé ustedes, pero mi favorita siempre va a ser la de pollo. Y luego de esto viene el macanchillo, que es una pasta con una salsa cremosa, base a queso cheddar, mantequilla, harina y leche. Luego viene el brownie, el cual es un bizcocho de chocolate crujiente por fuera y cremosito por dentro, realmente exquisito. Y por último, pero no menos importante, los tacos, los cuales son una tortilla de maíz o de harina de trigo que se dobla a la mitad y se rellena con diversos ingredientes. Yo no he tenido la oportunidad de probarlos, pero dicen que son bastante buenos. En América Central, uno de los platos más emblemáticos es el gallo pinto, el cual es un desayuno nicaragüense, que consiste en la mezcla de arroz blanco, frijoles negros cocidos o también conocidos como escaradotas. Y esto, todo esto es revuelto con cebolla, ajo y especias. Y suele ser acompañado con queso, crema agria y huevos fritos. Por otro lado está el indio viejo, el cual es un guiso a base de carne desmenuzada con tomate, cebolla, ajo, chile guajillo y especias. Y se sirven con tortillas, arroz y es un plato muy típico en las reuniones familiares. Y por último, pero no menos importante, América del Sur. Y uno de sus platos más emblemáticos es el ceviche, el cual representa muchísimo la comida peruana. Y consiste en pescado o mariscos crudos cortados en trozos muy pequeños y curados con jugos cítricos, ya sea limón o naranja. Y tienden a ser sazonados con cebolla, cilantro, ají y sal. Y suelen ser servidos como aperitivo o entrada. Luego de esto le sigue el brigadeiro, el cual es un dulce brasileño realmente irresistible y delicioso, que consiste en trufas de chocolate elaboradas con leche condensada, cacao en polvo y mantequilla. Le siguen las empanadas, que son internacionalmente conocidas y preparadas en distintos países de formas diferentes. Por esta ocasión vamos a hablar sobre la empanada argentina, que se encuentra en diferentes regiones con variaciones de relleno. Las empanadas más populares son las de carne cortada a cuchillo, la de queso y jamón y humita, lo cual es un guiso de maíz y queso. Y por último, pero la más importante en esta ocasión sí, la arepa, que es una masa, o bueno, es una preparación, la cual consiste en harina de maíz precocida de una forma circular y aplanada y realmente exquisita y deliciosa y realmente venezolana. No nos vamos a caer a coba, esto es totalmente venezolano. Y sí, damas y caballeros, estamos hablando del brownie, la cual es un postre que se propone muchísimos años para que los invitados de una fiesta no se fueran con las manos vacías. Pero el pastelero cometió el error de no colocarle levadura a dicho bizcocho, evitando que el bizcocho subiera, sino que se mantuvo abajo y creó una capa crocante por afuera y una capa cremosa por dentro. Y entre error y milagro, yo considero que esto es un milagro. Y no porque sea mi postre favorito, sino lo versátil, lo fácil y lo económico que puede llegar a ser este postre es increíble. Y sin más nada que decir, por los momentos, esto fue todo por hoy de Sabores Sin Fronteras. Espero verte en un próximo video.